Posiblemente políticamente estemos tú, yo, muchos, ciudadanos, inclusive los que han votado, tengan una evaluación muy negativa de Pedro Castillo y estén seguros o casi seguros de que están bien las investigaciones por corrupción de él y de su entorno. Pero simbólicamente, en medio de una campaña de humillación y estigmatización enorme a la cual fue sometida la mitad de la población votante o potencialmente votante por Pedro Castillo, básicamente considerada inválida, inválida para poder ejercer la ciudadanía, igual ganó. Y la gente lo identificó, por lo tanto, como alguien suyo, como alguien que podrá hacer todo lo que tú quieras, todo lo incapaz que tú quieras, pero que yo lo puse, que yo lo puse, que es mío, que me representa, que se parece a mí, que es como nosotros. Esa es un poco la sensación.